Yo tengo tres corazones Con uno te estoy queriendo Con otro te estoy celando Y el otro cual puede ser Es el que traes en tu pecho Suspirar cuando te beso Me siento con el derecho Decir que soy dueño de él Tú dijiste con tus labios Después de tanto besarnos Este corazón que traigo Estoy hoy de nadie más Por eso tengo razones No crean que son ilusiones Yo tengo tres corazones Y los tres saben amar Si todo el tiempo te quiero Y al mismo tiempo te celo Deben ser dos corazones Los que traigo adentro yo El otro tú me lo viste Qué buen regalo me hiciste El día que tú me lo quites Llévate los otros dos Si todo el tiempo te quiero Y al mismo tiempo te celo Y al mismo tiempo te celo Deben ser dos corazones Los que traigo adentro yo El otro tú me lo viste Qué buen regalo me hiciste El día que tú me lo quites Carga con los otros dos